Femenina, demoníaca y caza a los niños que se portan mal. ¿Conoces la historia de Grilla? Esto es Insólito. Grilla se oculta en las montañas. Siembra miedo entre niños y adultos que además de pocos trabajadores, no son bondadosos con el prójimo. Se dice que la demoníaca Grilla se casó tres veces y que vive con su último marido, Lepaludi, en una cueva en los campos de lava, en Islandia, con 20 hijos. Esta criatura guarda a los niños en un saco, pero cuando le da hambre, saca uno por uno y se los come, haciéndolos sufrir y gritar de dolor. Los poemas y las canciones nórdicas, así como relatos orales, obras de teatro y producciones culturales están repletas de la presencia de esta siniestra, donde la historia se remonta desde el siglo VIII. Lo que realmente impacta es que en 1746 se declaró un decreto que prohibió la difusión de este mito, ya que provocó tanto terror en los niños por su crueldad y afán de asustarlos. ¿Y tú? ¿Cómo escaparías de Grilla? Cuéntamelo en los comentarios. Yo soy Alberto Vargas, esto es Insólito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!